Hola chavales, hoy estamos en otro vídeo de FNF, esta vez de Creepypastas otra vez Y como no, volvemos a estar con el fucking mismísimo Aika Digo la Aika Y si no quiero que Bueno, pues nada, pues no digas sola tío, ya está tío, relaja Y pues nada, hoy vamos a jugar a un mod de... otro mod de Creepypasta No sé qué pasa a mí con las Creepypastas ¡Chin, chin, chin! ¡Chin, chin! ¿Pero qué es esto, no? Bueno, eh... Este mod contiene tópicos sensibles como el suicidio, problemas mentales, depresión y fobias Si estás... si te sientes incómodo con este tipo de temas, por favor, cierra el juego Vale, cerramos el juego, chicos, ya no hay vídeo, venga ¡Ey, ey, ey! Antes que te deje con el videazo que vas a ver ahora mismo Quiero decirte que ya están los miembros del canal activos Y tú dirás, ¿de qué coño me vale por lo menos gastarme dos euros mensuales en tu puñetero canal? Pues ahora te lo digo Por ejemplo, realmente el de dos euros no te da muchas ventajas Pero hay una ventaja en el primer nivel que está muy, pero muy guapo El primer nivel es Mimi Fénix y cuesta 1,99 si no me equivoco, efectivamente Y tienes acceso anticipado a vídeos Y menciones solamente a los miembros Eso es lo de acceso anticipado a los vídeos Está muy guapo Porque yo suelo preparar muchos vídeos para toda la semana Entonces los voy poniendo que se vayan publicando Entonces tú tendrías acceso a todos esos vídeos Que, por ejemplo, si va a subirse el domingo Pues tú te das acceso antes que todo el mundo Y está bastante guapo El segundo nivel, Fénix 5 euros, ya estamos hablando de una cantidad importante ¿Y qué te da prioridad a responder los comentarios? Siempre te daré un corazón a tu comentario Siempre te responderé De igual qué tipo de vídeo sea Porque hay mucha gente que os respondo Pero no os doy like O a veces me va a parecer responderos Pues a vosotros siempre os responderé Y siempre os daré un me gusta Posibilidad de tener un grupo O sea, hablar conmigo con el chat de miembros Abajo de la descripción Bueno, realmente lo tengo puesto Cuando tú seas miembro Hay un vídeo que solo los miembros pueden ver Te vas a la categoría donde pone comunidad Y al lado pone miembro Pues si te vas a esa categoría Verás que hay un vídeo específico Para la gente que es miembro O simplemente en mis vídeos Podrás buscar que hay un vídeo exclusivamente para miembros Y ahí estará el link de mi Discord Para que te puedas meter a esa categoría específicamente Pues si ya te has jugado una partida conmigo Pues qué más decirte En plan, podrás jugar conmigo Ya está, simple y sencillo O sea, no hay mucho más Y realmente el que más rentable O sale más o menos Si soy youtuber o lo que sea Es el de MaxiFenix 10 euracos Ya hablamos de bastante dinero, la verdad Contacto a redes sociales Es decir, me podrás escribir por Telegram Twitter Discord Por donde quieras Porque yo te voy a responder Directos conmigo Puedes hacer directos conmigo O tú, si haces directo También te acompañaré en ese directo ¿Me entiendes? Entonces, YouTube Twitch Kik Donde quieras Claramente, si es un directo conmigo Que yo haga directo Va a ser solamente en Twitch Spam gratuito ¿Qué significa? Que si haces un vídeo Si hago un vídeo o un directo Te haré promoción en ese vídeo directo También en el apartado de comunidad De este canal Entonces, pues Hacer spam de tu canal De tu red De tu TikTok De lo que sea Que tú me digas Que quieres que te haga promoción Y grabar vídeos conmigo Es como cuando Gago vídeos con Aika Y ese vídeo También vendrá incluido Si tú quieres El spam A tu red social ¿Vale? Entonces Ese es el Los tres que hay Por ahora tienen esos precios La verdad que lo veo bastante bien El 10 euros está muy bien Sobre todo si quieres El tema de spam Y también porque Puedes grabar vídeos conmigo Puedes hacer directos conmigo Y todos esos directos O vídeos que hagas conmigo Va a tener Lo que viene siendo spam Hacer tu canal Totalmente Voy a decir totalmente gratuito Pero la Twitter no es ¿Me entendéis? Entonces pues nada Eso sería todo esto Tampoco me quiero enrollar mucho más No hay mucho más En las ventajas de los miembros Y si no También vuelve a estar activo El superchat Si todo esa pesca Entonces Nada más Un besato gigante Y nada Si queréis Ser miembros Lo dejo para vosotros Y si no Pues nada Disfruta del vídeo ¡Te imagina! ¡Mario! Vale pues vamos a ver Física en Jai Bye No sé qué pollas No asociados con Newgrounds Cyberzona Coming soon Esto siempre sale en el frame Bueno Creepy night pasta Creepy night pasta Aquí hay pasta ¿O qué coño tío? A ver Uh Free play Options Primero algunas options Vale Primero como siempre Gameplay Esto es una demo también ¿Vale? Solo hay tres canciones Solo hay tres canciones Sí Esto es una demo Una demo Vale ¿Vale? ¿Por qué está bloqueado esto? Porque es la demo Solo deja de poner las canciones normales Vale, vale, vale Bueno Tendréis Ah no Son cuatro Son cuatro Son cuatro Vale, vale Tendréis el juego El juego a la descripción Por si acaso Como todos los juegos de FNF que hago Tú tenéis abajo a la descripción De hecho creo que me he olvidado Del vídeo que todavía no está subido Pone el link Que no me he dado cuenta Pero bueno Vamos a jugar con Primero con Calamard A ver No hace falta que explique esta creepypasta Es super mítica la de suicidio de Calamardo Sí, creo que no hace falta que nadie lo explique Creo que no hace falta que lo explique El típico Me encuentro un vídeo perdido Que es como un episodio perdido de Bob Esponja Literalmente ¡Suscríbete! 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 El arte sí que está guay La música también Vale chicos, vosotros no lo estáis viendo Pero Me acaba de crasear Me acaba de crasear ¿Por qué? Vale chicos, ya hemos vuelto ¿Qué ibas diciendo Aika? Siguiente canción No me sé de quién es este Básicamente el tema es como Too much Kirby Es una creepypasta De esto es un analo horror Que hubo De básicamente Una versión maldita de Kirby Donde podías Donde podías conseguir Contraer un virus Que hacía que quisieras Para vivir en el mundo de Kirby Diablos Joder, pues ya entiendo El tema de su Ya entiendo por qué decía Ostras Qué turbio tú Tiene pinta de que rápida está Para vivir en el mundo de Kirby Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, chicos. Ya está. No me dejaba. Está muy guapo. No me voy a jugar. No me voy a jugar. No me voy a jugar.